¡Buenas tardes! Muy buenas tardes, al Rojo Vivo de XEU Deportes, 98.1 FM, XEU Deportes.com.mx en internet, en calidad digital para todo el mundo. Ya escuchó usted lo que le hemos preparado en el estudio de XEU Deportes. Esta tarde nos encontramos Jesús Tachi Morales y Marco Delgado, con mucho gusto saludándole. Tachi, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes, amigos de XEU Deportes. Bueno, pues las semifinales de la Copa Confederaciones han quedado definidas. Sí, luego del fin de semana se cerró la fase de grupos de la Copa Confederaciones Rusia 2017. El equipo de México enfrentará a Alemania el jueves y el miércoles Portugal contra Chile. Ayer la selección de Alemania venció a Camerún 3 por 1 y Chile fue sorprendido por Australia, así lo señalan los medios internacionales. Los medios internacionales empataron a 1 y con este marcador, con esta combinación de resultados, Alemania termina como líder del grupo A, quiero decir, del grupo B Alemania, líder del grupo B. Porque le ganó a Camerún ayer. Le ganó a Camerún y Chile segundo lugar del grupo B. En el cruce, el primer lugar del grupo A contra el segundo del B, es decir, Portugal contra Chile. Y en el otro cruce, el segundo lugar del grupo A contra el primero del B, México contra Alemania. Chile ayer empató a 1 con Australia. Alemania le ganó 3 por 1 a Camerún. Con esto las semifinales, miércoles, este miércoles a la 1 de la tarde, Portugal contra Chile. El jueves a la 1 de la tarde, Alemania contra México. Vamos a escuchar lo que comentó Arturo Vidal, el rey Arturo, como le dicen. Así es, futbolista del Bayern Múnich. No sé, no sé, de verdad que tendría que ver el partido para decirte eso, pero sí dentro se vio muy complicado. Ellos salieron a jugarse la vida, nos salieron a marcar a hombres, eso muy difícil, en un partido que ellos necesitaban ganar para pasar. Y nosotros tratamos siempre de jugar, de buscar el arco rival. Tuvimos varias ocasiones en el primer tiempo, nos pudimos concretar y ellos marcaban un gol. Así que así se te complican las cosas, pero en el segundo salimos con mejor actitud y pudimos empatar que nos da la clasificación. Sí, yo creo que ellos subieron mucho su rendimiento. Salieron a buscar la pelota larga, a chocar mucho, a hacer falta y eso te complica. A la larga no te va cortando el juego, no te deja jugar rápido como nos gusta a nosotros y nos complicaron mucho. Creo que fue un partido bastante duro. Tendrán que enfrentar ahora a Portugal, de Cristiano Ronaldo. ¿Le da lo mismo enfrentar a Portugal o a México ahora en semifinales? Sí, sí. De verdad que cuando pasas a semifinal o a final da igual el rival. Lo importante es jugar como uno se entrena, jugar al máximo como lo hemos hecho siempre y tratar de ganar y tratar de ser campeón. Bueno, las palabras de Arturo Vidal, el jugador de la selección chilena. ¿Qué dijo Juan Antonio Pizzi, el técnico de esta selección chilena? Con respecto a Portugal es muy difícil salir campeón de la Eurocopa, donde están muchos de los candidatos a las mejores selecciones del mundo. Tiene un jugador que públicamente y futbolísticamente es determinante, que tiene un entrenador que hace mucho que está trabajando y que tiene mucha experiencia. Que se rodea de un grupo de jugadores que también son de primer nivel y que va a ser muy difícil, pero para ellos también. Nosotros creo que equiparamos muchas de las cosas que ellos tienen y vamos a competir y vamos a tratar de ganar. Vamos a competir y vamos a tratar de ganar es lo que comenta Juan Antonio Pizzi, el técnico de la selección chilena, que ayer se aventó una al estilo de Juan Carlos Osorio. Hizo varios movimientos y salió con un susto con los australianos. Calificó, ¿no? Está en la siguiente ronda. Como segundo lugar. Alemania también hizo rotaciones y también está en la siguiente fase. Y no leo ni escucho críticas contra los alemanes y contra chilenos. Bueno, es que es Alemania y Chile y no México, pero bueno, cada quien. Van a ser buenos juegos ambos de las semifinales. Sí. El Portugal-Chile y el Alemania-México. Así es. Alemania que nunca le ha podido ganar, quiero decir México, que nunca le ha podido ganar a Alemania en una competición oficial. Se enfrentaron en el Mundial de Argentina 78 y Alemania le metió seis goles a la selección mexicana en la fase de grupos. Y recuerdo perfectamente el Mundial de México 86 porque recuerdo que México fue mejor que Alemania en un gol incluso que se anula legítimo por este árbitro colombiano que recientemente estuvo de visita y que habló precisamente. Alemania en la tanda de penales, en los malditos penales, ganó 4 por 1 a la selección mexicana. Luego de que el tiempo reglamentario y los tiempos extra se alargaron con el empate. Yo no había nacido, pero tú me dices que había jugado mejor México que Alemania. Fue mejor México que Alemania. Y perdió. Fue mejor, pero en penales. Hoy critican que México juega mal y gana, pero bueno, qué cosas, ¿no? Y de Francia 98, si te acuerdas. Ah, claro, claro. También fue mejor México que aquella Alemania. Un error de Rodrigo Lara en la marcación. Y un segundo gol que estuvo en los pies del matador Hernández. Y que falló. Y que falló. Era el 2-0 en ese momento. Exactamente. Alemania terminó ganándole con gol de Klinsmann. Dos por uno. Se van a enfrentar al 29 de junio. De 2017. Y esa fecha México ya enfrentó a Alemania en Copa del Mundo. Y también un 29 de junio, pero hace tres años en Brasil, México enfrentó a Holanda. Bueno, ya está con nosotros Balvino Fuenmayor, el cañonero de los Rojos del Águila de Veracruz. A quien saludamos con mucho gusto. Balvino, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Te gusta el fútbol? Ahora estamos hablando de fútbol porque la Copa Confederaciones está en marcha. Era importante platicárselo a la audiencia, pero ya estaremos entrando de lleno contigo. ¿Te gusta el fútbol? Sí, sí, claro que sí. Me gusta el fútbol. Más que todo, sigo la Liga de España. Mi equipo favorito es el Barcelona. Pero sí, los últimos años la selección de Venezuela ha estado mucho mejor y sigo bastante. Aquí en México el que a veces sigo es la Chivas, la Chivas de Guadalajara. Sí, las Balvinas de la Chivas. Aquí tengo dos años de Chivas. Bueno, pues excelente, Balvino. De repente la selección de Venezuela por la zona en la que está es complicado. Sí, es duro, es duro. Siempre están ahí, tanto Brasil, Argentina, que son de verdad equipos duros. Pero bueno, ahorita que estamos en Veracruz, tenemos también que apoyar al tío. Entonces, así también estamos ahorita aquí. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer la pausa y ya vamos a regresar de lleno para platicar con Balvino Fuenmayor de los Rojos del Águila de Veracruz. Le recordamos las semifinales de la Copa Confederaciones, el miércoles a la una, Portugal-Chile, el jueves a la una de la tarde también, Alemania contra México. Pero hay mucha información de los Rojos del Águila y está con nosotros Balvino Fuenmayor, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación de XEU Deportes, este jugador de los Rojos del Águila de Veracruz. También estamos en Facebook Live, Mitachi. Sí, en Facebook.com diagonal XEU Deportes. Ahí puede checar también la entrevista con Balvino Fuenmayor en el estudio de XEU Deportes. Bueno, pues vamos a hacer la pausa en Al Rojo Vivo de XEU Deportes y ya volvemos en el 98.1 de FM, en Internet, en calidad digital para todo el mundo, en XEU Deportes.com.mx y en Facebook.com diagonal XEU Deportes. Ahí también usted nos puede ver y nos puede escuchar porque está con nosotros Balvino Fuenmayor. ¿Usted le quiere preguntar algo? Póngase en contacto con nosotros. La voz en turno, José Luis Fuenjo Herrera. Gracias. También a través de las líneas telefóricas 20, 10, 100, 20, 10, 101. Son las 3 de la tarde con 12 minutos. Hoy es lunes 26 de junio. Regresamos al Rojo Vivo después de estos mensajes. XEU 98.1 FM Con Interjet, que no paren los viajes. Aprovecha los descuentos hasta del 30% en nuestros vuelos. Viaja desde hoy y hasta el 30 de septiembre de este año. Compra hoy mismo en Interjet.com. Interjet, como tú quieres viajar. Consulta términos y condiciones. Interrumpimos la programación para informarte a ti, que tienes entre 10 y 16 años, y a los peques, de 3 hasta 9 años, que vamos a pasar un verano super. Desde el 17 de julio, vive cuatro semanas de aventura, donde aprenderás inglés, italiano, francés, ajedrez, y te divertirás en los toboganes y los estrenos de cine. Interamericanos Llámanos al 200-08-86 o síguenos en Facebook. Cuida tu salud a precios muy bajos. En tu Super Farmacias Guadalajara, paga menos. Exedrin Migraña con 24 tabletas, 50% de ahorro. Y 40% en Buscapina 10 miligramos con 24. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. 75 años contigo. ¿Consumes alimentos y bebidas que venden en la calle? No. Ay, ¿quién sabe qué agua usen para prepararlos? Luego por eso los niños se enferman. Te preocupa lo que pasa afuera, pero ¿el agua de tu propia casa realmente está limpia? En Aquacreen, limpieza y desinfección de tinacos y cisternas, eliminamos las bacterias y gérmenes que provocan enfermedades. Contamos con lavado tradicional y limpieza con buzos certificados. Llámanos al 330-3570. 330-3570. Para la industria y el hogar, Aquacreen. Síguenos en Facebook. El gobierno del estado de Veracruz te invita a la exposición Fuerzas Armadas. Pasión por servir a México. Del 9 de junio al 9 de julio. Te esperamos de lunes a domingo, de 9 a 1 y de 5 a 9. En el recinto de la Feria Ganadera Ilan Ilan, boca del río Veracruz. Ven, convive con tus Fuerzas Armadas y celebremos juntos el centenario de nuestra constitución. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. Entrada libre. En México, hacemos nuestra comida con mucho ingenio. Combinamos aromas y sabores. Nos inspiramos, creamos, probamos y siempre disfrutamos. Por eso, para la comida mexicana, un refresco hecho a la mexicana. Cidral Mundet, desde 1902, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas a la mexicana. Hace ejercicio. Medio año, medio precio. Medio año, medio precio en Nuebles Dico. Todas las salas a mitad de precio. Cómoda sala modular simple y de 11 mil a solo 5 mil 499. Medio año, medio precio con toda la tienda a mitad de precio. Dico es Diconomía. Frente a Plaza Las Américas, en Rafael Cuervo, esquina Playa Sacrificios, y ahora en Plaza Nuevo Veracruz. Julio regalado. Es bien mexicano, ser muy valiente. Y para que no te arrugues, aprovecha que pongo cremas de sodorantes, talcos y tratamientos faciales del departamento de perfumería al 3x2. Solo yo doy cremas de sodorantes, talcos y tratamientos faciales al 3x2. En Soriana, comercial mexicana y mega. Hasta junio 27. Si buscas lo último en tecnología, estilo y diseño para tu hogar, ven a Casa Ideal, donde encontrarás una gran variedad de línea blanca, aires acondicionados, colchones, cocinas integrales, sobrediseño y mucho más. Adquiere el super paquete de lavadora más secadora de gas de 19 kilos Easy por un increíble precio de 12 mil 490 pesos de contado. Recuerda, estamos ubicados en Adolfo Ruiz Cortines, número 1516. Promoción válida al 1 de julio. Consulte términos, condiciones y modelos participantes. Aplican restricciones. XEU 98.1 FM Los deportes en XEU están al rojo vivo. ¡Luego! Son las 3 de la tarde con 16 minutos, continuamos en Al Rojo Vivo, esta tarde con Marco Delgado y Jesús Tachi Morales. Hoy es lunes 26 de junio. Gracias, José Luis Feijó. Saluda a toda nuestra gente que nos ve en Facebook Live. Allá, mira. Bien, Pepe. Bien. También está ahí el licenciado... Alejandro Tapia, que está en redes sociales, exactamente, nuestro compañero y amigo Alejandro Tapia. O sea, Balbino fue el mayor de los rojos del Águila de Veracruz. Joven Balbino, 27 años. Y recién en el juego de estrellas estuvo como parte de los jugadores que representaron al Águila de Veracruz en la Liga Mexicana de Béisbol. Es decir, de los mejores jugadores hoy en día en la Liga Mexicana, Balbino fue el mayor, Tachi. Sí, 27 años, venezolano. No llegó al principio de la campaña. Llegó 20 juegos después. Y vaya forma de debutar en Torreón, Balbino, con cuadrangular. En un parque de bateo. Pero, ¿qué recuerda esos primeros juegos contra Laguna, contra Yucatán y con Tigres? ¿Se te fue dando el cuadrangular? Mira, sí, de verdad. Primero que todo, gracias por la invitación a la entrevista. Sí, mis primeras actuaciones fueron en Laguna, en Torreón. Es un parque que corre la ola. Como siempre me comentaban, que en el norte corre un poco más la ola que en el sur. Pero sí, gracias a Dios, poco a poco me fui adaptando. También escuchando consejos de mis paisanos, como Néstor Molina y otros. Que siempre dan esos comentarios de que aquí en la Liga Mexicana, a la mayoría de los pitchers les gusta lanzar muchos picheos quebrados. Y entonces tienes que ir poco a poco adaptándote. Y no siempre estar buscando esos batazos grandes. Más que todo, siempre estar poniendo la pelota ahí en contacto. Y tratando de ir ayudando poco a poco al equipo. Ahí obteniendo las victorias. Dime algo, Balvino Fuenmayor de los Rojos del Águila de Veracruz. ¿Cómo inicias en el béisbol? ¿De dónde eres? Platícale a la audiencia. Ya te ubica la fanaticada de los Rojos del Águila. Se ha encariñado contigo, con tu trabajo, con lo que estás representando para los Rojos del Águila. Pero platícale de dónde eres, dónde naces. ¿Cómo inicias en el béisbol? ¿Siempre fue el béisbol? Bueno, sí, mira. Soy originalmente de Huigüe. Es un pueblo del estado Carabobo. Como queda como a dos horas de Caracas, de la capital de Venezuela. Sí, mis inicios en el béisbol se dan gracias a mi madre. Mi madre, ella jugó sotbol profesional también cuando ella estaba joven. Entonces, por ahí fue que mi madre se inclinó a ingresar a que yo participara al béisbol desde los cinco años. Y así fue poco a poco. Por la parte de mi padre, mi padre quería que yo participara por la parte de la ganadería en unos deportes que hay en Venezuela con respecto a caballos y cosas así. Pero bueno, poco a poco fue más la inclinación por el béisbol. Y así fue poco a poco donde fui. Inclusive vine a representar a Venezuela en el año 99 en Ciudad de México en un mundial. Fue mi primera vez aquí en México. Entonces, poco a poco fue tanto el entusiasmo y la pasión por el béisbol que luego ya desde los 14 años me empiezo a preparar para tratar de cumplir el sueño de ingresar al béisbol profesional. Y a los 16 años fue firmado por los Azulejos de Toronto en el 2007. Muy joven, muy joven. Sí, sí, bastante joven. En el 2007 es la primera vez que vio a Estados Unidos a empezar en las ligas menores en el sistema de los Azulejos de Toronto. Y sí, siempre tus primeros años bastante difícil ya que tú vas a otro país donde tienes que acostumbrarte a la cultura, a un nuevo idioma. Pero así fue como poco a poco fue ingresando al béisbol profesional. ¿Cómo te fue en Estados Unidos? Sí, me fue bien. Poco a poco fui adaptándome. Fui escalando posiciones con los Azulejos de Toronto. Pero me fue bastante bien. Luego de ahí, en el 2013, fui dejado en libertad por los Azulejos de Toronto y fui a las ligas independientes. Ahí fue en las ligas independientes como quien dice que tomé un segundo aire de mi carrera. Ya que volvió a firmar otra vez con los Reales de Kansas City. Y pude regresar a jugar 2015 y 2016 entre AA y AAA con los Reales de Kansas City. ¿Tienes ese pendiente con el béisbol en Estados Unidos de llegar a grandes ligas? Sí, sí. Yo pienso que ese es el sueño de cada pelotero de que ya cuando tú estás en profesional, tú quieres, ese es el sueño de jugar en las grandes ligas. Claro que sí. Bueno, a pesar de mi edad, mucha gente me dice que todavía estoy joven, que son 27 años. Claro que sí, ese sueño está ahí y ahí es donde nos mantenemos siempre trabajando a diario para poder lograr eso. Pero también uno tiene que entender que el tiempo de Dios es perfecto y Dios sabe dónde colocar a uno. Pero uno siempre manteniéndose ahí trabajando de que los frutos uno poco a poco los va recogiendo. ¿Qué fue lo que más extrañaste cuando estuviste en Estados Unidos? No, bueno, tanto del béisbol, pienso que nada. El béisbol aquí, la liga mexicana, es tremendo béisbol, tremenda liga. Se me parece mucho a la liga de invierno de Venezuela, que hay muchos peloteros de experiencia, muchos peloteros que han jugado en grandes ligas. Así que es tremendo béisbol aquí en la liga mexicana, bastante competitiva. Tachi. Balvino, Fuenmayor, un pelotero que decíamos llegó por Bárbaro Cañizara, no sé si lo ubicas, cubano, en su momento primera base, que él era el cuarto bat del equipo y el Águila necesitaba a alguien como tú, ¿no? De cuarto bat, que se dice acá el barrebase, es el hombre del poder, que se impusiera en la caja de bateo. No digo que los demás no lo hacen, pero siempre cuando viene un equipo es el cuarto bat, no, el hombronero. Y eres tú, Balvino. El peso, la presión que puede haber para ti cada vez que te paras en la caja de bateo, cuéntanos. Sí, mira, cuando se comunican conmigo, los rojos del Águila me dicen que andaban buscando un cuarto bate, que necesitaba un jugador, sí, que tratara de traer carrera, que es lo que necesitaba. Y bueno, gracias a ellos también le doy las gracias a la gerencia, al gerente de Grimaldo, por darme la oportunidad. Cuando llegué aquí fue eso, traté de poner mi granito de arena. Gracias a Dios las cosas se fueron dando. Yo pienso que tampoco uno puede estar pensando tanto en los numeritos personales, porque tú lo que tienes que buscar más son los numeritos del equipo, para ir subiendo la tabla. Pero gracias a Dios se dieron los números, se dio esa invitación al Juego de Estrellas, al hombron derby. Y bueno, el equipo está ahí en la pelea. Estamos en el cuarto lugar, estamos en la zona de clasificación. Y ahora, en esta segunda mitad de temporada, bueno, tratar de obtener más victorias para ir subiendo en la tabla y vernos ahí en esos play-offs. Y por qué no dar otro título a la fanaticada veracruzana de quedar campeón, ya que fueron las últimas en el 2012. Batea para punto 310, Balbino Fuenmayor. Tiene 13 cuadrangulares, 46 carreras impulsadas, tiene 8 dobles en 52 juegos, 63 imparables, 13 cañonazos de Balbino Fuenmayor. El líder es Corey Brown, que estuvo el fin de semana con Tijuana, que tiene 18. La distancia es de 5, Balbino. Sí, sí, mucha gente me comenta de que tan sorprendido de la cantidad de jorrones que llevo, ya que este parque es un poco difícil, porque está sobre el nivel del mar y eso. Pero bueno, los batazos, gracias a Dios, se han dado, siempre haciendo los ajustes, siempre poniendo la pelota en juego y tratando de ayudar, también escuchando los consejos de nuestros managers. Tenemos un tremendo manager como Eddie Castro, que sabe mucho también de bateo. Así que los numeritos individuales te ayudan a seguir trabajando, a seguir creyendo en ti, y eso es, seguiando el esfuerzo por el equipo. Bueno, está con nosotros a quien escucha a usted, Balbino Fuenmayor, de los Rojos del Águila de Veracruz, el cuarto bat de los Rojos del Águila venezolano. Tuvo un sensacional mes de mayo, 8 cuadrangulares en 25 juegos. Él llegó en el mes de abril, conectó dos cuadrangulares en 9 juegos. Después, 8 en 25 encuentros, ya los pitchers, ya los rivales fueron conociéndolo. Y en el mes de junio, lo que va del mes de junio, en 18 juegos, 3 cuadrangulares. Balbino Fuenmayor, sus números, partes, sus números. Con un tremendo poder, Balbino, eh. De los 13 combrones, 7 han sido en casa en el Beto Ávila, en donde es un parque que no se batea, dicen. Y está con nosotros, Balbino Fuenmayor, de los Rojos del Águila. Vamos a seguir platicando con él. Estamos en el 98.1 de FM, XEU Deportes Radio. Estamos en Internet, para todo el mundo. En Venezuela nos escuchan, en todo el mundo, en nuestra página de Internet, Balbino, XEU Deportes.com.mx. Y también, todos nuestros seguidores en nuestra fanpage, en facebook.com, diagonal, XEU Deportes. En este Facebook Live que tenemos para todos nuestros seguidores. Si no le ha dado me gusta a nuestra fanpage, dele me gusta. facebook.com, diagonal, XEU Deportes. Pausa, volvemos en Al Rojo Vivo. También nos puede seguir en XEU Deportes en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Al Rojo Vivo continúa a las 3 de la tarde, con 26 minutos. Hoy es lunes, 26 de junio. XEU 98.1 FM Habla Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD. ¿Qué país le vamos a presentar a los mexicanos? En el PRD tenemos que reconocer nuestras fallas. Solamente así vamos a poder pagar nuestra deuda con la ciudadanía. Tenemos que trabajar en cómo mejorarle la vida a la gente. Eso es lo que siempre le ha importado a nuestro partido. PRD. Hoy para ir de Tlaquepaque a Zapopan en auto es un viaje de aproximadamente hora y media. Pronto el tren ligero de Guadalajara unirá a la capital de Jalisco con Zapopan y Tlaquepaque en tan solo 33 minutos, beneficiando a miles y miles de pasajeros. Habla Diego Aguas, profesionista de Guadalajara. Una buena opción para que todos dejemos el coche y nos movamos ya en tren. Consulta más información en www.2.mx-sct. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. SCT, Gobierno de la República. ¿Eres investigador y estudias la realidad de la sociedad mexicana? El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública fortalece el trabajo legislativo y te invita a participar en el séptimo Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. El primer lugar ganará 150 mil pesos, el segundo 75 mil y el tercero 50 mil. Consulta las bases en www.diputados.gov.mx-csov y en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. ¡No es mi culpa! ¡No es mi culpa! El padre de Juan recurrió a la CNDH porque su hijo no tenía libros en braille y se estaban violando sus derechos a la educación y a la igualdad. Gracias a esta queja, autoridades educativas han iniciado la revisión, actualización y distribución de los libros de texto gratuitos a los alumnos con discapacidad visual del país. La CNDH te defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Me llamo Rafael Barroso, soy de Tepic, Nayarit. Cruzar la línea antes nos llevaba 4 o 5 horas. Creo que es algo muy avanzado. Me han atendido en dos minutos. Muy bien, los felicito. Como Rafael Barroso, miles y miles de pasajeros se benefician todos los días con el nuevo puente peatonal aeroportuario Tijuana-San Diego Cross Border Express. Así ahorran tiempo en el cruce y llegan pronto a su destino. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Conoce más en www.gov.mx-sct. SCT, Gobierno de la República. XHU 98.1 FM. En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz. República de México. La U de Veracruz. XView de Megacable ya no es televisión, es otra cosa. Contrata hoy Internet, XView y Telefonía Ilimitada juntos por 449 pesos tus primeros dos meses. Con XView de Megacable ya nada es igual. Los deportes en XEU están Al Rojo Vivo. Las 3 de la tarde con 30 minutos continuamos en Al Rojo Vivo. Hoy es lunes 26 de junio con los analistas deportivos Marco Delgado y Jesús Tachi Morales. Gracias amigo, José Luis Feijó. Para servirles. La voz. La voz en torno. Del poeta como le dice Alejandro Tapia. Sí, sí, sí. Pero esa es a las 5. Ah, esa es a las 5. José Luis Feijó. Bueno, nos llegan saludos. Sí, comentarios. Nos llegan comentarios en nuestra transmisión en vivo que tenemos en Facebook. Nuestra fanpage en facebook.com-x-eudeportes. Este Facebook Live que tenemos con Balbino fue el mayor de los Rojos del Águila de Veracruz como invitado. Dice Vicente Ochoa, es el único jugador que está produciendo para la causa del Águila. Luis Aburto Tachi, el Tachi de la gente. Max Mosquera. Eres famoso Tachi. No, 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 ojalá. Te mandaron saludos a ti, no a Balbino. Ah, bueno. No, aquí, aquí, aquí. Aquí. Leo todos, bien o mal. Dale, dale. Y se queda por mucho tiempo en el Águila, dice Max Mosquera. Javier Morales, no tiene nada que hacer ese señor. Bien por el equipo de deportes, por haberlo invitado. Adelante y suerte, Balbino. Arriba el Águila. Enrique Herrera, arriba el Águila, bien por XEU. Victoria Aguilar, dice... Arriba el Águila. Arriba el Águila. Arriba el Águila. José Luis Aguilar Flores, saludos a Balbino. Él sí es un verdadero refuerzo, ojalá se quede con el Águila por muchos años. Vientos por Balbino, además de ser buen jugador de béisbol, es tiburón rojo. Son los comentarios de... Hay que apoyar al tiburón, dijo al principio del programa Balbino. Mira, nuestro buen amigo también, Manuel Córdoba, saludos. Alexis Lagunes dice, chamo, lo está viendo Néstor Molina. Tu compañero, compatriota, y además en la gira sabemos que es Rumi, compañero de Córdoba. Ese es el que pone el ambiente. Claro, ese es el que pone el ambiente en el equipo siempre, el que le da ahí la motivación. Y es bastante importante. Tenemos, gracias a Dios, un buen ambiente, un buen clujado, buenos compañeros. Y eso yo pienso es lo que nos va a llevar a seguir avanzando ahí en la tabla y estar en los play-offs. Eso es importante lo que mencionas. ¿Para qué está el Águila? Porque, mira, la gente, el Águila, no se esperaba mucho de este equipo para esta temporada. Pero han llegado jugadores importantes. Tu compatriota Néstor Molina, el Superman sin capa. Tú, Balbino, ¿qué hacen que la gente, que la fanaticada de los rojos del Águila, se entusiasme? Se empieza a emocionar, empieza a pensar en grande. ¿Pero para qué está el Águila? Mira, yo pienso que tenemos un buen equipo. A veces hemos perdido algunos juegos por mínimas cositas. Pero yo pienso que este equipo no se debe a grandes nombres, por lo menos de que se deben al cuarto Ate, Balbino Fumayor, a Néstor Molina, que es el que va liderando la efectividad y juegos en la liga. Yo pienso que tenemos buenos peloteros, tenemos las herramientas suficientes para avanzar. Así que yo pienso que cuidado de verdad con el Águila, que nos van a haber metido ahí en la pelea. Ya nos estamos reforzando otra vez con un nuevo, va a venir un nuevo cerrador. Van a venir ese otro buen lanzador, el que teníamos también está haciendo buen trabajo. Pero yo pienso que el equipo sí va a estar en la pelea por el ambiente que hay, por la armonía y la unidad que hay en el equipo. He hablado con el propio Carlos López, con Juan Martínez, con Gerson Manzanillo, tus compañeros, y muchos destacan eso, el propio Eddie Castro. El ambiente que hay entre los jugadores, hay buen grupo, la confianza que hay con la plática en el manager y el cuerpo técnico, en general es el buen ambiente. Sí, es el buen ambiente, de verdad que hay ahí, el buen grupo. Néstor Molina siempre es el que pone... Además de la música, me dicen que es el de las bromas también. Sí, siempre haces bromas, ponen la música. Pero de verdad somos un grupo bastante, bastante unido. Por eso es que yo pienso que vamos a tener ya semanas, otras semanas positivas para ir subiendo, ir subiendo ahí en la tabla. En la última semana, el récord es negativo, dos triunfos, cuatro derrotas. Digo, de las cuatro derrotas, creo yo, analizando profundamente, el equipo puede haber ganado dos juegos mínimo, o los cuatro. Pero son cositas que te da el béisbol, ¿no? Un día te puedes ponchar en tres turnos y el otro día dos cuadernadores y no pasa nada. Sí, sí, mira, casi la mayoría de todos los juegos en la semana era para que los fuéramos ganados, se nos fueran por mínimas cositas. Pero ahorita vamos a tener esta gira jugando en el norte, ya los equipos los conocemos, les jugamos muy bien aquí. Así que a pesar de otros equipos que tienen grandes nombres, el equipo de nosotros está también para hacer grandes cosas. Y es lo que se va a ver ahí en estos juegos que restan. Hoy el Águila de Veracruz, Tachi, si la temporada hubiese regular terminado, el Águila en la cuarta posición con 31 ganados y 39 perdidos, estaría en el juego de Comodín, ¿correcto? Sí, sí, sí. Contra guerreros de Oaxaca jugándolo acá. Sí, en este playoff de Liga Mexicana, como ya se ha hecho desde el 2013 a la fecha, los primeros tres equipos de cada zona avanzan a la siguiente ronda y el cuarto y quinto lugar se estarían enfrentando en un encuentro llamado de Comodín y el que gane avanza al playoff. Obvio, el cuarto lugar es el que estaría jugando en casa, recibiendo al quinto lugar. Ahora, en este caso, si hoy acabara la campaña en zona sur, calificaría en directo Yucatán, Puebla y Tigres. El Águila estaría recibiendo aquí a los guerreros en ese encuentro de Comodín. Faltan, si mal no recuerdo, son 38, 39 juegos por ahí los que faltan. Y la distancia en relación con Tigres y con Pericos es totalmente alcanzable. Son tres juegos y medio. O sea, te faltan 38, 39 y la diferencia es tres juegos y medio. Ahorita son encuentros todavía de interzonas, Balvino, pero vendrán incluso en la última semana enfrentar a Pericos de Puebla y a Oaxaca. Ahí podría definir al Águila estar entre los primeros tres. Tres, exactamente. O, si nos vamos al caso extremo, en el tema del Comodín. Vamos por el segundo lugar, Tachi. Vamos. Vamos por el segundo lugar. ¿No te veo jugando? Sí, totalmente de acuerdo, de verdad, que vamos por el segundo lugar. Yo pienso que en estas dos semanas próximas ahí van a estar las victorias y vamos a estar ahí en la pelea. ¿Cuál crees que sea la situación que se ha presentado con el equipo en algunos juegos donde ha ido ganando por una ventaja importante y de repente al final les terminan sacando los juegos? ¿Qué ha pasado desde tu perspectiva o desde tu punto de vista, Balvino? No, mira, yo pienso que a veces hemos cometido en mínimo algunos errores o no hemos dado batazos clave. Pero es así, así es el beibol. El beibol a veces tampoco todo te puede ser perfecto porque si no todos los equipos jugaran tranquilamente para 500. ¿Me entiende? Entonces son mínimas cositas que le pasan hacia los equipos. ¿Me entiende? Y como mucha gente dice, mucha gente pensaba que los rojos del Águila para esta altura estaban eliminados cuando empezó la temporada porque vieron que no había grandes nombres y mira, estamos ahí en la pelea. Así que, así como mucha gente se llevó esa sorpresa que estamos en la pelea, ahí nos van a ver en los primeros tres lugares cuando termine la temporada. Sí, por acá nos preguntaba una pregunta similar, José Fabián en Facebook. Pregunta para Balvino, dice, ¿qué le hace falta al Águila para no perder ya tantos partidos en la séptima y octava entra en esa situación? No, mira, yo pienso que no nos hace falta nada. Ya nos va a llegar un nuevo cerrador. ¿Quién es? ¿Sabes? Sí, es un compañero mío que juega en Venezuela, se llama Michael White, ha jugado en Grandes Ligas los dos últimos años con los marineros de Seares. Va a ser un brazo fresco, un brazo joven. El anterior cerrador, nosotros también estaba haciendo el trabajo, tenía buenos numeritos. Pero yo pienso que no nos hace falta nada, las piezas están, lo que tenemos es que seguir a competir ahí día a día todos estos juegos y ahí vamos a estar en la clasificación. ¿Michael qué? ¿Me dijiste que se llama el que llega? Michael White, ya fue anunciado ya por los rojos del Águila. Bien. Perfecto. Bueno, pues está con nosotros Balvino Fuenmayor, el cuarto bat. El cañonero de los rojos del Águila. El cañonero de los rojos del Águila. El llamado Balvinator, porque así también... Sí, en Venezuela me dicen así, en Anzuategui me dicen Balvinator. Balvinator. Sí, viene desde... Cuando te vuelas la cerca, ¿qué le dices? Hasta la vista, baby. Así mismo, cuando voy recorriendo las bases en Venezuela con los que harían Anzuategui suelen colocar esa frase, viene de... ¿Ah, sí? Viene de varios periodistas y del narrador del estadio, que fue colocándole sobrenombre a todos los peloteros. Ok. Y entonces, entre ellos, yo me colocaron Balvinator a comparación de Arnold Sorcenegre, cosas así en la cara. Y uno se debe a la fanaticada. Si los fanáticos les gusta, uno se tiene que sentir contento, ya que ellos son los que pagan por ver el espectáculo y ver el trabajo de uno. Bueno, en la siguiente, si te toca narrar un cuadrangular de... Le ha tocado a Fausto más que a mí. Bueno, si te toca narrar un cuadrangular de Balvinator, hasta la vista, baby. ¿Ah, sí? La mandó lejos, entre más lejos... Como las suegras. Mejor, ¿no? ¿Cómo dices? Como las suegras, entre más lejos, mejor. Bueno, pausa, volvemos en el Rojo Vivo. Son las 3 de la tarde, 40 minutos. Síganos e interactúen con nosotros en las redes sociales. XCUDeportes en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Visite nuestro portal xcudeportes.com.mx. Hoy es lunes 26 de junio, 3 de la tarde, 40 minutos. Estamos en el Rojo Vivo. Regresamos. XEU 98.1 FM Del viernes 30 de junio al lunes 3 de julio, llega la Expo, la que parte al World Trade Center. La exposición internacional de artesanía, joyería, regalo y decoración, la que parte. Expositores de 15 países, Colombia, Cuba, Perú, Ecuador, Turquía, Egipto, India y otros. A precios de fabricante. Expo, la que parte del viernes 30 de junio al lunes 3 de julio en el World Trade Center. Asiste. Interrumpimos la programación para informarte a ti, que tienes entre 10 y 16 años, y a los peques de 3 hasta 9 años, que vamos a pasar un verano super. Desde el 17 de julio, vive 4 semanas de aventura. Donde aprenderás inglés, italiano, francés, ajedrez, y te divertirás en los toboganes y los estrenos de cine. Llámanos al 200-0886 o síguenos en Facebook. Fraccionamiento a los Torrentes Aeropuerto. Departamentos y casas de un nivel, con dos recámaras y estacionamiento. Muy cerca de Ciudad Industrial y Plaza Nuevo Veracruz. Conócenos en www.torrentes.mx. Contáctanos al 217-5500. Donde las buenas historias comienzan a render. Juega, diviértete, y logra ser un futbolista profesional. En el Centro de Formación Gallos Blancos Veracruz, queremos que seas parte de nosotros. Contamos con visorías de parte de Gallos Blancos del Querétaro, entrenadores capacitados y con experiencia en el fútbol profesional. Y participación en torneos nacionales, edades de 6 a 17 años. ¡Inscríbete! Nos encontramos en la Unidad Deportiva Bicentenario del Fraccionamiento Villarrica, en la zona norte de Veracruz. Llámanos al 2299-8343-09 y 2299-280093. ¡Se siempre gallo! Vinos Vanay, te invita a la tercera edición del Festival del Vino y el Mar. Disfruta en familia de música en vivo, expositores y el buen vino mexicano. Sábado 8 y domingo 9 de julio, desde las 2 de la tarde en el Centro Comercial El Dorado. Encuentra más detalles en el Facebook de Vinos Vanay. Este verano, toma vino mexicano. XEU invita. 64% de los usuarios de smartphones en México se les ha roto la pantalla dejando sus teléfonos inservibles. Con LG no tienes de qué preocuparte. LG Protect es el primer programa que repara sin costo la pantalla de tu LG G6, Stylus 3 o X-Power 2, protegiéndolos durante 6 meses por cualquier accidente. Más información en lg.com.mx. LG. Life's Good. En Casa de las Lomas Muebles, gran venta nocturna. Todo el 47% de descuento, más 12 meses sin intereses, más descuentos adicionales y con entrega inmediata. Solo del 23 al 26 de junio en Casa de las Lomas Muebles. Te esperamos en Adolfo Ruiz Cortines, número 2909. Siempre hay algo bueno que venir a Farmacias del Ahorro. Ven por nido kinder de 1.6 kilogramos por solo 189 pesos. Además, abona 10 pesos en tu monedero del ahorro. Te esperamos. En Farmacias del Ahorro. Te queremos bien. Válido al 30 de junio. La leche materna es el principal alimento para el bebé. Consulta a tu médico. Julio regalado. Es bien mexicano, el pasito Tuntún. Y si te gusta el atún, aprovecha que pongo todo el atún, mayonesas y chiles en lata al 3x2. Solo yo doy todo el atún, mayonesas y chiles en lata al 3x2. En Soriana, comercial mexicana y mega. Hasta julio 2. XHU 98.1 FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz. República de México. La U de Veracruz. El Centro Lingüístico Interamericano invita a su curso de verano. Inicia el 17 de julio de 9 de la mañana a 12 del día. De edad de 3 a 16 años. Actividades educativas, idiomas, inglés, francés, italiano, computación y ajedrez. Actividades recreativas, estrenos de Cinebox y visita al Acuático Imbursa. Costos del curso, 1,800 pesos. Aparta el lugar con 400 pesos de inscripción. Antes del 17 de julio el costo será de 1,600 pesos. Material educativo y recreativo incluido en el costo. Desarrollar el dominio de otro idioma. Es la intención, la información que se da desde temprana edad. Y la adolescencia. Ayuda a socializar y crear la disciplina. El ajedrez agiliza la mente. Interamericano en Param 503. Teléfonos 200-0886 y 200-0887. Síganos en Facebook, Interamericano 1972. Los deportes en XEU están al rojo vivo. De vuelta, de vuelta. Adelante, José Luis. Está ansioso, Marco. Las 3 de la tarde, 45 minutos. Hoy es lunes 26 de junio. Ahora sí, Marco Delgado. Gracias, José Luis. Bueno, de vuelta en el rojo vivo. Está con nosotros Balbino Fuenmayor. El cuarto abad de los rojos del águila. Jonathan Rivera en Twitter. Arroba a Yona Rivera. Los números de Fuenmayor lo harían candidato a MVP. O a mejor, a jugador más valioso de la Liga Mexicana de Béisbol. Si es que no solo se diera a los que juegan la Serie del Rey. Sí, o sea, que se premiera por toda la campaña. Porque se da al final a los que están involucrados en la Serie del Rey. A los que destacan en la gran final. Se comunicaron con nosotros. Joel Domínguez, quiero pensar, ¿verdad? Sí, Joel Domínguez. Felicitaciones, Balbino. Yo veo que se está perdiendo la esencia del béisbol. No solo son batazos. Falta robo de base y picheo es lo que opina Joel Domínguez. El juego contra los diablos se pudo haber ganado. ¿Qué piensas de ese comentario? No, mira, como te estoy diciendo. Los juegos que nos han ido son por mínimas cosas. A veces de un batazo oportuno. A veces de un error que hemos cometido. Pero yo pienso que no tenemos que buscar culpables. Tanto jugadores ni como managers. Si no tenemos los elementos, tenemos las herramientas. Yo pienso que estamos ahí en la pelea. Empezar a tener semanas positivas. Y ganando series a series. Y eso es lo que nos va a ir ayudando. A seguir ahí sumando victorias y metidos en la pelea. Pero gracias a Dios ya las últimas series se han visto mucho más fanáticos apoyándonos. Eso es bastante importante. Que crean en nosotros. Nosotros estamos saliendo ahí a batallar juego a juego. Que nos apoyen. Que le damos a esos triunfos que tanto el pueblo veracruzano lo desea. Hugo Weller por acá dice lo que realmente necesita. Volvín es un quinto bat. No solamente es él. Hablando del tema de los cuadrangulares. ¿Qué piensas de ese comentario? No más profundo. Sí, muchos me han comentado de que necesito a alguien que me respalde de quinto bate. Pero yo pienso que no tanto necesitas nombre. Ni tantos protagonistas. Yo pienso de que cualquier quinto bate que uno tenga. Cada persona es el que decida que lanzamiento hacele. Hacele swing. Así que yo pienso que tenemos el quinto bate ideal. Y confío 100% en mi compañero. Y estamos haciendo buen trabajo. Y ahí es donde se van a ir viendo las victorias. Sí, en los últimos juegos por ahí Edi Castro está moviendo sus piezas. Balvino fue en mayores, es cuarto. Carlos López es tercero. Y el quinto lo ha turnado, ¿no? Cuando es pitcher zurdo, viene Davinson Romero como quinto. El dominicano. O cuando viene pitcher derecho, Luis Mauricio Suárez, el que está como quinto en el orden con los rojos del águila. Por acá, Jesús Humberto Crueño. Saludos. ¿No es Balvino, Marco? Sí, dice saludos, Tachi. Y no es Balvino. Balvinator. Es Balvinator. Buen pelotero, dice por acá Alfonso Padilla. Excelente. Arriba el águila. Victoria Aguilar, el mejor jugador del águila. Hay que ser campeones. Jesús Macías, saludos desde la concentración en Querétaro. Saludos. Qué buena pelota está jugando el águila. Bien por XEU Deportes, también dice Victoria Aguilar. Jesús Macías, también que está con los tiburones rojos. Trabaja con el equipo de los tiburones rojos. Dice por acá Jorge Niño. Saludos, Portugal campeón de Copa Confederaciones. No sé, está en otro programa, pero está pendiente del programa. Alexis Lagunes, nos confirma el tema de Michael Guape, que fue tu compañero. ¿Lo conoces a este venezolano cerrado? Guape. Guape, que hoy estará reportando, está llegando hoy a la Ciudad de México. Ya mañana se integra con ustedes. Sí, sí, ya oficialmente ya él estaría arribando hoy a la Ciudad de México. Un brazo joven a jugar modo. Ya tenemos ya como alrededor de cuatro o cinco años jugando en el mismo equipo de invierno en Venezuela, los Caribe de Anzuategui. Es joven también, tiene 26 años. Ya ha jugado dos años en grandes ligas con los marineros de Seara. Tiene buena recta. Y yo pienso que nos ayuda mucho. Yo pienso que nos ayuda bastante, ya que tiene buenos pichos quebrados, hace buena combinación. Así que le vamos a sacar bastante provecho a su actuación con el favor de Dios. Bueno, pues, Néstor Molina, Guape, Balbino, estos venezolanos pueden llevar a cosas importantes al equipo. Sí, está Gerson Manzanillo, que es naturalizado. Está Buzalperaza, Couse Pichó, venezolano también. El equipo de los Rojos del Águila. Will Edesma, preparador ahora en esta situación que tiene el Águila con los pitchers. Otro venezolano, el equipo de los Rojos del Águila, que ahí está en la pelea, lo que son las cosas. Comenzó la semana en cuarto lugar el sábado, después de los resultados, fue quinto. Y ayer, ganas, se combina la derrota de los guerreros y termina en cuarto lugar. Con toda la ruta del Superman sin capa, Néstor Molina. Néstor Molina, una gran campaña, ¿no? Tu compatriota hoy es el líder, el flamante líder en porcentaje de carreras limpias admitidas. No, sí, ha hecho tremenda temporada. Yo pienso que cuando tú trabajas, es uno de los pitchers que yo he visto en mi carrera que más trabaja, se prepara bien, a pesar de, ¿cómo se llama? Siempre pitcha cada cuatro o cinco días, pero él trabaja bastante. El tipo que trabaja, siempre está dándole consejos buenos a los demás pitchers. Así que es un gran pelotero, un gran pitche tenerlo en cualquier equipo, aparte del extra que te da, de la motivación y el ánimo que le da a los otros pitchers y jugadores. Él trabaja, y es un gran ejemplo que los otros lo están siguiendo y están agarrando consejos de él. Bueno, es Balvino Fuenmayor, a quien escucha usted, de los Rojos del Águila de Veracruz. Seguiremos platicando con él cuando estemos de vuelta en Al Rojo Vivo de XCU Deportes, José Luis. Son las tres de la tarde con 51 minutos. Todos les invitamos para que nos siga, para que interactúe con nosotros en las redes sociales, XCU Deportes en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Visite nuestro portal, xudeportes.com.mx. Estamos en Al Rojo Vivo, faltan ocho minutos para las cuatro de la tarde. Hoy es lunes 26 de junio. En esta temporada de lluvias, piensa en Comex Ruyán. Ahora con el nuevo impermeabilizante Top Secado Rápido. En solo seis horas, protege tu casa o negocio. Aprovecha. 20% de descuento en toda la línea Top. Hasta el 30 de junio. 20% en toda la línea Top. Ahora con Secado Rápido. Te esperamos en Comex Ruyán. Se aplican restricciones. XEU 98.1 FM Interrumpimos la programación para informarte a ti que tienes entre 10 y 16 años y a los peques de 3 hasta 9 años que vamos a pasar un verano super. Desde el 17 de julio vive cuatro semanas de aventura. Donde aprenderás inglés, italiano, francés, ajedrez y te divertirás en los toboganes y en los estrenos de cine. Llámanos al 200-0886 o síguenos en Facebook. Cuida tu salud a precios muy bajos. En tu Super Farmacias Guadalajara, paga menos. Analgen 550 miligramos con 12 tabletas, 45% de ahorro. Y 50% en cefaxona de un gramo en ámpula. Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando 75 años contigo. El gobierno del estado de Veracruz te invita a la exposición Fuerzas Armadas. Pasión por servir a México. Del 9 de junio al 9 de julio. Te esperamos de lunes a domingo, de 9 a 1 y de 5 a 9. En el recinto de la Feria Ganadera Ilán Ilán, boca del río Veracruz. Ven, convive con tus Fuerzas Armadas y celebremos juntos el centenario de nuestra constitución. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. Entrada libre. Periódico Imagen de Veracruz te invita a su octavo torneo de golf. Imagen Fiesta Americana. Viernes 30 de junio. Club de Golf Villarrica. Dos Hall & One de Cadillac. Y más de 50 mil pesos en premios. Es momento de inscribirte. Adquiere tu periódico Imagen para más información. Octavo torneo de golf. Imagen Fiesta Americana. Patrocinado por XEU Deportes. Interrumpimos la programación para informarte. A ti que tienes entre 10 y 16 años y a los peques de 3 hasta 9 años que vamos a pasar un verano super. Desde el 17 de julio vive cuatro semanas de aventura donde aprenderás inglés, italiano, francés, ajedrez y te divertirás en los toboganes y los estrenos de cine. Interamericano. Llámanos al 200-08-86 o síguenos en Facebook. Medio año, medio precio. En Muebles Tico. Medio año, medio precio. Muebles Tico, renueva tu casa. Medio año, medio precio. Nuestra promoción es espectacular. Muebles Tico. Tico es Ticonomía. Frente a Plaza Las Américas. En Rafael Cuervo, esquina Playa Sacrificios. Y ahora en Plaza Nuevo Veracruz. Recordar es vivir. Amor a Dios. Los Ángeles Negros en concierto. Déjete si estoy llorando. Invitados especiales, Los Terrícolas de Freddy Fuentes. 5 de julio, Teatro de la Reforma. Funciones 6.30 y 9.30 de la noche. Venta de boletos en taquillas del teatro. Su amigo, el Dr. Landa, los espera. Es bien mexicano, que te agarren en curva. Y para un mejor agarre, aprovecha que en la compra de una llanta, te doy la segunda con el 60% de descuento. Compra una llanta y llévate la segunda con el 60% de descuento. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 27. Ve hoy mismo a tu tienda AT&T. Y llévate uno de los increíbles equipos de la familia Motorola al contratar un plan AT&T con todo que ahora incluye redes sociales ilimitadas. Válido del primero al 30 de junio. Términos y condiciones en att.com.mx. Movilizando tu mundo. AT&T. XEU 98.1 FM. Los deportes en XEU están al Rojo Vivo. ¡Fuego! Las 3 de la tarde, 56 minutos, continuamos en Al Rojo Vivo con Marco Delgado y Jesús Tachi Morales. Gracias, José Luis Feijó. Se comunica con nosotros Noé Chávez. Una felicitación, Balbino, por el excelente trabajo que haces. La afición te lo agradece. Tachi, mejor cásate con él y deja a Osorio. No, ¿qué pasó? Así, así dice. Una cosa es hablar bien de Juan Carlos Serio y otra cosa es también reconocer la de Balbino. Bueno, así dice. Que no lo reconozco yo, también lo reconozco a la gente. Así dice aquí al final del comentario. Tachi, mejor cásate con él y deja a Osorio. Lamentable. Saludos a Sergio Terranas. Le hace falta buen bat, bateadores oportunos, más picheo. No, yo no sé si Balbino coincide, pero no hay bateadores oportunos. O sea, hay bateo oportuno, no bateadores, creo yo. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un bateador oportuno, es un bateador y hay oportunidades, pero no hay un bateador oportuno. Eso creo yo que no existe. No, no, yo creo que igual no existe. Yo pienso que cada quien es un bateador, cada quien tiene facetas diferentes en el equipo, cada quien tiene que conocer su rol. Hay peloteros que siempre es de mover un corredor, tocar la bola, hay bateadores de fuerza, hay bateadores de promedio. Cada quien cumple un rol y tiene su faceta. Es así como tú dices, no es un bateador oportuno. Dime algo, Balbino, ¿cómo está el grupo? ¿Cómo están ustedes con Eddy Castro? ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo está la unión entre ustedes en el vestidor? Mira, está muy bien, yo pienso que es tremendo manager, ayuda mucho a los bateadores porque es un instructor de bateo, pero está muy bien el ánimo, te da mucha confianza, te deja jugar tranquilo. No es un manager que todos los días te está haciendo ahí un meeting después del juego, como siempre a veces suele pasar, que hay muchos managers que le colocan mucha presión a su jugador, a su pelotero en este caso, pero es tremendo manager, nos deja jugar tranquilos, es bien importante, nos deja que salgamos a disfrutar el juego y hacer nuestro rol. El béisbol en la liga de invierno en Venezuela es un béisbol de alto nivel con jugadores de grandes ligas que se dan la oportunidad de dejar a sus equipos y de estar participando en el béisbol de invierno en Venezuela. ¿Qué te ha parecido el nivel de la liga mexicana de béisbol? ¿Cuál es tu primera experiencia en la liga mexicana de béisbol? Sí, es mi primera experiencia, mira, bastante nivel. Ya tuve peloteros de otro equipo como un Jorge Cantún ayer que estaba aquí, que ha jugado bastante pelota en grandes ligas, te habla del buen nivel de la liga mexicana. Se parece bastante a la liga de invierno de Venezuela. Siempre van muchas aficiones a muchos estadios, les gusta bastante el béisbol aquí. Gracias al público mexicano. Bien. Tachi, ¿algo más? No, agradecer a Balvino ya la recta final del programa, agradecer la invitación. Ya habíamos platicado que era en la semana para que estuviera con nosotros en XEU Deportes. Un mensaje para la gente que nos está escuchando y que nos está viendo en Facebook, Balvino. No, mira, primero que te doy muchas gracias por la invitación, por la entrevista. El placer es mío de estar aquí. Gracias a XEU por la invitación. También seguirlos invitando, que nos sigan apoyando aquí en el Beto Ávila y sigan nuestro juego. De verdad que estamos dando todo por el todo, por los rojos del águila de estar ahí en la pelea. Así que que sigan a los rojos del águila y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Balvino. Realmente te agradecemos que hayas aceptado la invitación, que hayas estado con nosotros. Y toda la suerte que sigan esos cuadrangulares y que siga esa buena participación de tu parte con los rojos del águila. Y también muchas gracias por tu sencillez. Amén, amén. Muchas gracias y bueno, que así sea. Balvino fue el mayor de los rojos del águila. Gracias Tachi, Alejandro, gracias, gracias José Luis. Buenas tardes. Esto ha sido Al Rojo Vivo de XEU Deportes. Estuvimos como invitado especial a Balvino Fuenmayor de los rojos del águila de Veracruz. Gracias también a todos nuestros seguidores en nuestra fanpage de Facebook. Ahí pueden ver ya en unos minutos más el video completo con la charla que hemos tenido con Balvino Fuenmayor. Esto ha sido Al Rojo Vivo de XEU Deportes. Permanezca en la programación de XEU, la U de Veracruz. Ya viene periodismo de análisis a las 5 de la tarde. Tiempo.